¡Gracias! Escúchate esta plena, yo estoy tirando Escúchate esta plena, yo estoy tirando Voy subiendo, voy parando Voy subiendo, voy parando Si tú vives como yo vivo, la vida vacilando Si tú vives como yo vivo, la vida vacilando Andalo solo, a palo oscuro A palo encima, a palo azul A pala mo valeur, a balo com menos Si no en pala mu onder, no peguen u no creen Si no en pala mu bord, no peguen u no creen S. S. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!